¿Dónde nació usted? En Cádiz, en la Tacita de Plata, 10 milenarias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla más grande de Cádiz! Pero desde Cádiz antiguo cuando yo nací. ¿A qué hora naciste? Hoy nací un 26 de enero a las 4 de la mañana y hacía un vientarrón en Cádiz. ¡Qué barbaridad! Eso después me lo contó mi madre a mí. Dice, mira Beni, cuando tú naciste, ¡qué vientarrón tan grande! Titi se levanta y había mar de fondo en el mar. ¡Ay, qué mar de fondo más malo! ¡Qué de relámpago, qué de tuerro! ¡El viento! ¡Y otra vez viento! Y mi madre pariendo. Y dice, mira hijo, cuando naciste, así te vas a morir. El mismo día que naciste. Y cada vez que llega un 26 de enero, me muero. ¡Ay, me he hecho 16 mantas en lo alto! Digo, ¡ay, Beni mío, que ha llegado el día de morirte! Y cada vez que da un 26 de enero, me acuerdo del mar, de los vientos que me contaba mi madre, de los relámpagos, de los truenos. Y digo, bueno, pues me salvé, porque este 26 de enero ni ha habido trueno ni ha habido relámpago. ¡Ay, qué alegría más grande! Me libré. Tu madre era muy bruja, me han dicho. La más bruja del universo, qué talento de mujer. Es la cosa más grande. Presentía todo. Un día estábamos así acostaditos, porque yo dormía siempre a la verita de ella. Y era una mujer, y ya te digo, que era una bruja. Y me decía, vengo de casa de Manolo de arriba. Un gachón que era tranbriario, que conducía el tranvía. Mamá, que viene de arriba, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con Manolo? Dice, ¿qué va a pasar con Manolo, mi enemigo? Que se está muriendo el gachón. Efectivamente, anda ya mamá. Sí, hijo, yo esta tarde he subido. Y yo creo que a las dos de la noche no va a llegar. Efectivamente, a las dos de la noche sintió un sillerío por arriba en el techo, y sintió la silla. Ya se hace mi madre. Dice, ojo, ya parmó Manolo. Mamá, digo, que subió para arriba y estaba el gachón muerto, lo más grande del mundo. Mamá, de mis entrañas, hija, qué barbaridad. Dice, pues eso todo, todo, todo lo presiento yo. Y todo era verídico. Mamá, de mis entrañas, hija, qué barbaridad.